bueno pues nada este es el talgo horizonte de mi padre que lo haré de ello y al final pues eso al final esta semana próxima pues irá al de guace ya el problema el problema los los trapecios el problema que tienen son los trapecios la barra estabilizadora que no tienen herramienta para o no quieren hacerlo de la barra estabilizadora y los sin en bloc de goma que ya no se encuentra es un peligro y así sobre todo si vas en carretera si vas en ciudad pues no está en peligro bueno este coche es un 1.9 de gasoil ya habréis notado el sonido 1.9 y nada tiene pues eso muy poquitos kilómetros tiene 89.500 kilómetros así que éste se lo quedará la casa irá al de guace caro próximo coche el próximo coche que me entrega será un periodo 208 un tricilindro esperamos que salga tan bueno como éste bueno voy a enseñar ahora por fuera y como un poquito como está el tema sabes del coche porque bueno el coche es que da pena da pena que vaya a la chatarra pero bueno voy a enseñar un poquito un poco coche bueno ha visto cómo está el coche está perfecto de todo el problema son los repuestos ya así que nada vamos a ver vamos a seguir por aquí 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 bueno por nada a ver bueno, pues nada bueno un poco más el cochecito ¿a visto cómo suena el motor? perfecto bueno simplemente quería hacer este vídeo pues para la posperidad o sea, para que quede ahí constancia del paso así que nada eso es todo amigos o o o o Gracias.